Música La situación presentará a la oposición los presupuestos más grandes de su historia. Anuncio que ha realizado esta mañana el presidente Benito Serrano. Nosotros tenemos mañana una comisión de Hacienda para presentar el presupuesto a los grupos políticos, con lo cual no voy a dar muchas pistas porque entiendo que el presupuesto primero hay que presentarlo a los grupos políticos y hay que presentarlo en esta casa antes de que salga en la prensa. Si quieres un titular sí te lo voy a dar, va a ser el más alto que ha tenido esta diputación en su historia, pero de ahí no puedo decirte mucho más. Es lunes 18 de diciembre de 2023. Comenzamos. La Diputación de Soria ha adjudicado esta mañana en Junta de Gobierno las subvenciones por un valor de 147.000 euros a municipios con el objeto de contratar a desempleados, en total 26, además de diversas licitaciones de proyectos de varios ayuntamientos, entre las que ha destacado la ayuda de más de 53.000 euros para la adecuación del antiguo Lagarde Gormaz que albergará recreaciones virtuales y de realidad aumentada dentro del proyecto Experiencia Andalusí. También ha anunciado la reunión que tendrá mañana con los grupos políticos de la oposición para exponer los presupuestos de 2024. Serrano ha dejado caer que otros años han presentado en torno al 28-29 de diciembre y que es la intención para este año. El año sí ha anunciado que serán los presupuestos más altos de la historia de la Casa. Si quieres un titular, sí te lo voy a dar. Va a ser el más alto que ha tenido esta Diputación en su historia. Pero de ahí no puedo decirte mucho más. Y otras que se han plasmado nuevas, muchas también en virtud de esos fondos europeos que esta Diputación ha sido capaz de captar en un importe muy elevado. Otro de los anuncios de Serrano trataba sobre el proyecto de nieve de Santa Inés. El presidente ha indicado que ya hay disponibilidad de los terrenos tras comunicar esa disponibilidad por parte del Ayuntamiento y la ratificación de la mancomunidad. Es por ello que tras la reunión con los técnicos de esta mañana se han dado las instrucciones para que se licite tanto el proyecto como la obra. Se espera que esté sacada dicha licitación antes de que acabe el año en una partida de millón y medio de euros con la que solo se podrá llegar a una parte del proyecto. Es por ello que se va a licitar la parte de la instalación de placas solares y los remontes junto con las escaleras mecánicas y las infantiles además de las que sustituyen las pértigas en la pista más larga. Para construir el depósito de agua habrá que esperar a tener la autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero que se va a solicitar. Espero que esté nuestra idea de sacarlo antes de que acabe este año en esa partida que tenemos del millón y medio. La segunda fase sería la balsa y los cañones. Los presupuestos de los cañones son más elevados y lógicamente tendremos que complementar esto con otras partidas presupuestarias para, si es lógico, tener una balsa si no tenemos los cañones. Con lo cual vamos a ir haciendo obras que cuando estén terminadas se puedan ir utilizando al día siguiente. Mañana de anuncios. El ministro de Transporte, Óscar Puente, anunciado esta mañana en Valladolid que lleva al último Consejo de Ministros este año la licitación del tramo de la A11 entre Langa y Aranda. Un anuncio que el presidente de la Diputación ha puesto en tela de juicio. La palabra de los socialistas hoy día vale muy poco, cualquier palabra. Con lo cual voy a ver, espero que lo cumpla. Yo, si es cierto, es una gran noticia para esta provincia. Es una gran deuda que había también con esta provincia, una deuda muy histórica. Y espero que no se olviden y no se quede solamente en ese tramo. Hay que continuar hacia Zaragoza, yo creo que es fundamental que continúe hacia Zaragoza. Hay que terminar la 15 de Navarra. En clave municipal, el Partido Popular ha presentado esta mañana las propuestas que realizarán los presupuestos del Ayuntamiento de Soria para este 2024. Melén Izquierdo ha desgranado los proyectos que quieren sumar al borrador del PSOE por una cuantía de 1,9 millones de euros, destacando algunos como un ascensor en la Plaza de Toros para el uso de personas con movilidad reducida, locales recreativos para jóvenes, ayudas a la Junta de Cofradías, la digitalización del archivo municipal o la realización de dos parkings subterráneos, uno en la Barriada y otro en el Parque de Santa Clara. A ellos suman el Plan General de Ordenación Municipal y también la relación de puestos de trabajo que quieren externalizar. Entendemos que por su complejidad y por la carga de trabajo necesario para llevarla a cabo y para que se pueda hacer en un espacio de tiempo relativamente corto, proponemos una partida para subcontratación, es decir, la contratación de un experto que nos ayude a la realización de la relación de puestos de trabajo. Y con el Partido Popular seguimos, que ha querido destacar además también en esta mañana los resultados obtenidos en el último informe PISA sobre el nivel educativo en Soria y Castilla y León. El procurador Pedro Antonio Heras destacaba que son datos históricos y en lo que concierne a la provincia no hay diferencias, dice, de más o menos nivel ni entre la educación pública y la concertada ni entre el mundo rural y la capital. Es por ello que ha querido destacar la labor de la Consejería de Educación y su papel en estos resultados. Eso demuestra la equidad del sistema educativo de Castilla y León y la calidad del mismo, que es totalmente transversal. No hay diferencia entre el mundo rural y el urbano, no hay diferencia entre los centros concertados y los centros puramente públicos. Por lo tanto, eso demuestra, como digo, el buen hacer y la homogeneidad de esa calidad educativa que tenemos en Castilla y León. El próximo 30 de diciembre se va a celebrar en la capital una fiesta fin de año con el torrezno de Soria como protagonista. Esta mañana se han presentado los actos con los que el ayuntamiento y la marca de garantía quieren ensaltar el producto típico de la provincia. El feliz torrezno nuevo ha sido una idea del polifacético Iván Manrique que pensó para despedir el año con torreznos. Los actos comentarán sobre las 10 y media de la mañana con actuaciones y repartos de 12 cachos de torrezno de manera gratuita con los que despedir a las 12 del mediodía el año. Tendremos una serie de actuaciones, unos grupos orianos increíbles como son el Guapo Calavera, también estará con nosotros Lucía Tello, estará en Innovaction, estará también Inés del Río, un padrino de honor para este evento que será Javier Lozán. Se van a repartir aproximadamente 1.500 bolsitas con 12 trozos de torrezno y se reparten de forma gratuita. Las 12 campanadas del reloj de la audiencia que se van a proyectar en una pantalla creo que van un poco más despacio de lo normal. El truco hay que decirlo también para facilitar a la gente que consiga comerse los 12 trozos. Esta mañana ha tenido lugar en el Palacio de la Audiencia de Soria el tradicional certamen escolar de Villancicos, Ciudad de Soria. Se trata de la 26ª edición de este evento que congrega a escolares de los diferentes centros educativos de la ciudad para poner en esas voces los tradicionales villancicos. Además de representantes de la Delegación Territorial de la Junta y de la Delegación Provincial de Educación, ha asistido miembros de Caja Rural de Soria que se han unido a la Dirección Provincial para organizar la Pequipostal Navideña. El objetivo es fomentar la creatividad de los escolares sorianos animándolos a plasmar sus ideas en una tarjeta de Navidad. La entrega de premios se ha realizado coincidiendo con este evento. En deportes, el Numancia empató a uno este sábado en Talavera en un partido en el que se podría marcar distancias entre ambos, segundo y tercero. El encuentro estuvo marcado por dos expulsiones de Zubiri y Javi Rey que dejaron a ambos equipos con 10. Dani Ramos para los locales y Tamayo para los sorianos serían los anotadores del encuentro. En Numancia se va el parón navideño empatado a 26 puntos con el Talavera, algo que aprovechó la gimnástica segoviana para adelantarles con 27 puntos y colocarse segunda, mientras que el líder, el Illescas, perdió contra el Cacereño y se queda con 28 puntos. Javi Moreno resaltaba en su comparecencia posterior al encuentro que el punto fue muy importante para Numancia. Está claro que venir aquí y conseguir algo positivo como ha sido el punto era muy importante, porque sabíamos que el Talavera hacia el cabo es uno de los equipos favoritos para estar en la zona de arriba junto con nosotros y venir aquí y hacer el partido que hemos hecho de tuba a tuba al Talavera en su campo, pues la verdad que hice mucho a favor de mis jugadores. Nieblas y heladas, vamos ya con la previsión. El tiempo para mañana martes será de intervalos de nubes bajas a primeras horas sin descartar brumas y bancos de niebla. Tenderá a poco nuboso con intervalos nubosos a partir del mediodía. Temperatura sin cambio o ligero descenso. Mínimas en Almazán y en el Burgo de Osma de menos 3 grados y 0 en Soria. Máximas de 9 grados en Almazán, de 8 en el Burgo de Osma y de 12 en Soria. Heladas débiles generalizadas, localmente moderadas. Habrá viento en calma o flojo variable. Hasta aquí la actualidad por el momento. Volvemos con más información cada día a la misma hora en Canal 9 de Soria. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!